¿Alguna vez has escuchado a alguien hablar sobre el performance? Esta palabra viene de to perform, que significa realizar o llevar a cabo una acción. Se trata de arte en vivo, en la mayoría de los casos utilizando el cuerpo como medio de expresión. A partir de los años 60, muchos artistas estaban buscando romper los límites convencionales del arte, preguntándose qué es el arte y qué puede llegar a ser. Buscaron entonces nuevas formas de expresión, dejando a lado lo estático de la pintura y la escultura. Aunque también se dieron cuenta que las artes tradicionales podían incorporar estas acciones, como el action painting o pintura en movimiento del artista Jackson Pollock. El performance no es una actuación. En el teatro los actores siguen un guión, pero en el performance no existe uno. Son acciones que fluyen y que tienen también una interacción con el público. Recuerda, el público es un elemento esencial en el performance. Existen distintos tipos de performance, pero todos tienen en común la descontextualización. Esto quiere decir que se rompe con el comportamiento habitual. Son acciones que siguen un discurso teórico. Marina Abramovic, una de las artistas de performance más importantes, trabajó junto con su pareja Ulay. Ellos realizaron un performance en la muralla china, al que llamaron Los Amantes. Consistió en que cada uno estaría en dos extremos, Marina desde el Mar Amarillo, Ulay desde el desierto de Gobi. Y realizaron una caminata de 2.500 kilómetros para encontrarse justo en medio de la muralla. Mi Bien del Universo es un performance del artista eslovaco Roman Ondak, que se hizo por primera vez en 2007. El performance empieza en una galería en blanco. Todo visitante es invitado a pararse junto a la pared. Y un asistente marca su altura, escribe su nombre y el día de la visita. Esta acción sería imposible sin el público. Esperamos que hayas aprendido mucho acerca de performance y nos vemos en otra cápsula de El Mac para Ti.